Así que adelante muchachos, nos vamos con este roleo intenso de Conjunto Estilo desde San Luis Foto Sí. Ahí está, claro que sí. Llegaron los primeros a bailar, estas porquitas, porquitas del billete, ahí está. Vayan haciendo fina, nos mandamos todos. Vayan haciendo fina, nos mandamos todos. Vayan haciendo fina, nos mandamos todos. Eso, seguimos disfrutando del Vals y las portas del billete. Y ustedes, los que siguen, no le piensen tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con cariño. Gracias. Gracias.